marcona se viste de gala en el espectáculo más grande glamour belleza este veintiocho de septiembre en el local de las colinas desde las ocho de la noche marcona se paraliza para presentar la elección y coronación de la señorita credicope un espectáculo que no puedes dejar de verlo podrán participar alumnas de las promociones de nivel secundario además podrán contar con la participación de gian marco joel cubas desde yo soy veintiocho de septiembre ocho de la noche local las colinas tú tienes una cita en la gran elección y coronación de la señorita credicope asimismo si te gusta bailar participa en el concurso de baile moderno interpromociones en sus categorías nivel inicial primaria y secundaria inscríbete ya participarás en los géneros de cumbia reggaetón salsa merengue premios para los tres primeros puestos no dejes que te lo cuenten ven y participa alienta tu candidata para señorita credicope y a tus participantes en el baile credicope siempre con los mejores espectáculos marco joel me 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 Gracias.